bendito jesús a todos los que me están oyendo yo les invito que abremos nuestra biblia en el libro de san juan en su capítulo 11 en el verso 38 repito san juan 11 38 hablaremos acerca de la resurrección de lázaro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo pues profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro era una cueva y tenía una piedra puesta encima y dijo jesús quitar la piedra marta la hermana del que había muerto le dijo señor lleve ya porque es de cuatro días jesús le dijo no te he dicho que si creyeres verás la gloria de dios entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y jesús alzó los ojos a lo alto y dijo padre gracias te doy por haberme oído yo sabía que siempre me oyes pero lo dijo por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado habiendo dicho esto clamó a gran voz lázaro ven fuera el que había muerto salió atado los manos y los pies con vendas y el rostro vuelto en una sudario jesús les dijo desátele y dedle dejadle ir estamos hablando acerca de la resurrección de lázaro aquí vemos puntos importantes hermanos la condición o el pensamiento de marta era que su hermano ya se había fallecido durante cuatro días y como ella lo sabe que su muerto ya ya era enterrado durante cuatro días pero jesús le había dicho que si creyera verá la gloria de dios en conclusión de este contexto quiero aplicarle a cada uno de ustedes no sé en qué área te has fallecido te has entierrado quizás tu finanza tu negocio quizás hay problemas matrimoniales y otras áreas de la vida pero déjame decirte aunque lleva añales aunque lleva años de no de ya no volver a ver como estaba el asunto pero ahora hay una resurrección hay una resurrección tan solamente que comiences a clamar y a decir a declarar palabras profética a llamarle ya sea tu negocio se había terminado ya sea tu vida matrimonial se había rajado se había fracasado pero mientras tú creas en esta palabra cuando dijo el señor no te he dicho que si creyeres verás la gloria de dios entonces verás fructificando tu negocio verás fructificando tu matrimonio verás fructificando tu ministerio quizás te has alejado de cristo pero hoy es el momento de resucitarlo nuevamente en el nombre de jesús por eso ha dicho la palabra de jesús tan solamente creyeres hoy y verás la gloria de dios gloria a dios fructificando tu recibes Gracias por ver el video.